Hola que tal amigos bienvenidos a este primer vídeo en la playlist de inmunología una de las materias más fascinantes de toda la medicina sin duda el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las generalidades de la inmunología es decir vamos a explicar los principales conceptos de la inmunología tales como lo son el sistema inmune patógeno y otros tipos de cosas y vamos a estudiar las divisiones que se le dan al sistema inmune y después en los próximos vídeos vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos que les he mencionado en este vídeo pero ya con muchísimo más detalle en este vídeo simplemente se los voy a mencionar para que ustedes sepan identificar pues todos los componentes del sistema inmune ya después lo vamos a ver con más detalle entonces en primer lugar deberíamos de comenzar pues hablando acerca del sistema inmune cómo definimos al sistema inmune pues les voy a apuntar la definición en este momento muy bien pues si analizamos la definición vemos que el sistema inmune es aquel sistema que le permite a un organismo mantener la homeostasis al verse expuesto a diferentes agentes dañinos vamos a analizar cada una de las partes de esta definición entonces en primer lugar qué significa homeostasis la homeostasis se define como la capacidad de un organismo para mantener un equilibrio para mantenerse sano básicamente entonces el sistema inmune es aquel que permite que el organismo mantenga este nivel de equilibrio a pesar de verse expuesto a diferentes agentes dañinos como vamos a ver ahorita más adelante algunos ejemplos de ellos entonces esta es la principal función del sistema inmune mantener una homeostasis a pesar de que estemos expuestos a algún agente patógeno del exterior ok ahora es importante entender que otras dos maneras con las que pueden referirse al sistema inmune es ya sea como el sistema inmunitario o como el sistema inmunológico que todos estos son utilizados de manera sinónima entonces si algún día ven pues que están usando estos conceptos es lo mismo sistema inmune inmunológico e inmunitario ahora el sistema inmune se divide en dos grandes ramas ok y se las voy a apuntar en este momento en primer lugar tenemos al sistema inmune innato y tenemos en segundo lugar al sistema inmune adaptativo más adelante les voy a explicar las generalidades de cada uno de estos por ahorita solamente se los menciono ahora lo que me gustaría pasar a explicar es el concepto de patógeno entonces qué es un patógeno vamos a analizar aquí los dos componentes de la palabra vean la primera parte dice pato qué quiere decir pato pato hace referencia a todo lo que esté relacionado con una patología entonces vamos a apuntar aquí todo lo que está relacionado con una patología bien en cambio geno pues es lo mismo que decir creación o génesis que es la creación entonces podríamos definir a un patógeno como todo aquel agente infeccioso que produzca enfermedad que produzca un cuadro patológico entonces vamos a apuntar su definición es todo aquel agente infeccioso todo aquel agente infeccioso que se asocia con un cuadro patológico vamos a poner que produce enfermedad ok entonces esa sería la definición de un patógeno entonces si tras polamos esta definición de patógeno a la definición que ya les dije aquí arriba del sistema inmune podríamos decir que el sistema inmune es el que nos permite mantener una homeostasis a pesar de vernos expuestos a diferentes patógenos y hay miles de ejemplos de patógenos los cuatro principales grupos se los voy a mencionar en este momento en primer lugar obviamente tenemos a las bacterias que las bacterias son un patógeno importantísimo porque producen miles de infecciones y tenemos algunos ejemplos por ejemplo no sé les voy a dar dos de cada uno tenemos esta fábrica que está filo coco aureus tenemos no sé streptococcus piógenes o pseudomonas aeruginosa es importante pseudomonas aeruginosa que esta es muy importante ahora por otro lado tenemos a los virus los virus cuáles son algunos ejemplos de virus los más los que más se han escuchado me imagino pues está en los herpes virus está pues el papiloma virus que produce el cáncer cérvico uterino ok en los tipos 16 y 18 papiloma virus ok que que otro tipo de patógenos existen tenemos los hongos que tenemos los hongos un ejemplo característico de los hongos podría ser candida albicans ok candida albicans y por último lugar tenemos a un grupo de patógenos que se llaman parásitos ok y los parásitos se pueden clasificar en dos tipos los parásitos pueden o sea no en dos tipos se pueden clasificar en dos grupos perdón tenemos por un lugar a los protozoarios ok y tenemos por otro lado a los elmintos o simplemente llamados gusanos entonces un ejemplo de protozoarios podría ser tricomona ok la que causa o sea la que da tricomona vaginalis que produce infecciones en la vagina de la mujer ok tricomona vaginalis o vamos a poner nada más tricomona tenemos elmintos tales como puede ser no sé trichurris trichuria un nombre bastante raro trichurris trichuria ok y y esto entonces sería pues los principales grupos de patógenos que existen entonces todos estos que les he escrito acá son agentes infecciosos que producen enfermedad que cada uno de estos produce diferentes cuadros patológicos entonces se podrían agrupar dentro del concepto de patógeno ok y el sistema inmune es el que nos va a permitir a nosotros mantener la homeostasis mantener un equilibrio a pesar de que estos estén presentes ok entonces listo estos son los dos conceptos importantes que les quería mencionar ahora ya podemos pasar a explicar pues los dos componentes del sistema inmune que les dije que es el innato y el adaptativo entonces vamos a analizar cada uno de estos con un poquito de detalle pero nuevamente como les digo vamos a elaborar muchísimo más en los conceptos de todo esto en los próximos vídeos cuando veamos así detalladamente cada una de las partes del sistema inmune entonces en primer lugar que es el sistema inmune innato muy bien pues el sistema inmune innato como su nombre lo indica es aquel que traemos desde el día que nacemos es aquel que un individuo trae consigo desde el día de nacimiento entonces vamos a apuntar aquí que lo tiene desde el día en que nace es el sistema es el componente del sistema inmune que está presente en una persona desde el día en que nace y éste se caracteriza por ser inespecífico a qué me refiero con esto pues básicamente esto quiere decir que todos los mecanismos empleados por el sistema inmune innato no van a estar dirigidos hacia un patógeno específico es decir podemos tener una bacteria un hongo lo que ustedes digan pero el mecanismo que el sistema inmune innato va a emplear para eliminar a este patógeno va a ser el mismo sin importar cuál sea el tipo de patógeno y esto es lo que lo diferencia del otro que tenemos aquí abajo que es el adaptativo que ya veremos más adelante este es específico para un patógeno determinado ok entonces pero ahorita estamos con el innato entonces les he dicho que está con nosotros desde el día que nacemos ok y es inespecífico ahora es importante entender que el sistema inmune innato se le pueden estudiar dos divisiones principales en primer lugar tenemos lo que es conocido como la primera línea de defensa ok vamos a apuntar aquí nada más primera línea de defensa y tenemos pues que creen la segunda línea de defensa entonces aquí les tengo un una analogía o una mnemotecnia para que recuerden esto para siempre yo me lo imagino así la primera línea de defensa son todas aquellas barreras que existen en nuestro cuerpo son todas aquellas barreras biológicas que separan el medio externo del medio interno ok entonces yo me lo imagino como las paredes de un edificio por eso les he pintado aquí en amarillo todo esto imagínense que esta es la primera línea de defensa son todas las paredes y aquí afuera tenemos un patógeno que hay un ladrón imagínenselo entonces este ladrón para poder entrar al edificio primero tiene que cruzar las paredes del edificio primero tiene que cruzar la primera línea de defensa y después la segunda línea de defensa son todos los policías que van a estar adentro de este edificio esperando que llegue este patógeno ok entonces pues en la segunda línea de defensa lo vamos a estudiar con muchísimo más detalle comprende algo que es llamada la la respuesta inflamatoria aguda ok importantísimo y es muy interesante ese tema estoy emocionado por grabar ese vídeo porque uno de mis temas favoritos ok y pues entonces esto serían las divisiones del sistema inmune innato la primera línea de defensa que como les he dicho son todas aquellas barreras biológicas que ya les voy a explicar en el próximo vídeo cuáles son todas estas barreras y cómo es que permiten pues defendernos del medio externo y tenemos la segunda línea que es varios vídeos que vamos a hacer porque está el sistema de complemento está pavocitosis extravasación leucocitaria todo los mediadores de la inflamación tantas cosas que vamos a hablar aquí con la segunda línea de defensa entonces esténse atentos y bueno entonces ahora el sistema inmune adaptativo vamos a estudiar esto qué es pues ya les he dado una breve introducción les he dicho que a diferencia del sistema inmune innato el sistema inmune adaptativo es específico ok entonces vamos a apuntar aquí este es específico para un tipo determinado de patógeno ok yo no voy a emplear la misma respuesta inmune adaptativa que para no sé para una bacteria x a la que yo voy a emplear para una bacteria a ok o sea dependiendo del tipo de patógeno y del tipo de antígenos que esté presente va a ser el tipo de respuesta inmune que yo voy a generar contra él ok a esto me refiero con que es específico y después otra característica importante es que a diferencia del sistema inmune innato este no se trae desde el nacimiento sino que este se desarrolla a lo largo de la vida conforme nos vamos exponiendo a los diferentes patógenos que están en nuestro entorno ok el sistema inmune innato está desde el día que nacemos desde que somos bebés pero el sistema inmune adaptativo lo vamos desarrollando conforme vamos creciendo ok entonces esa es una diferencia clave bien y pues este también tiene dos divisiones tenemos el sistema inmune adaptativo tiene una principal división que es la el sistema inmune humoral y después tenemos el otro que es el sistema inmune celular ok bien entonces esto sería todo esto sería las introducciones las generalidades nada más porque la inmunología es algo fascinante y ya vamos a ver todos los demás vídeos aquí les tengo una una tablita que resume todo lo que les he explicado hasta el momento entonces sistema inmune se clasifica ya sea en sistema inmune innato o sistema inmune adaptativo el sistema inmune innato comprende la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa que es lo mismo que decir la respuesta inflamatoria aguda se los he abreviado de esta manera y pues el sistema inmune adaptativo comprende a la respuesta humoral y a la respuesta celular que de nuevo les digo vamos a ver esto con detalle entonces espero que les haya servido este vídeo y los veo en los próximos vídeos les pido un like se suscriban y comenten si les ha servido pues muchísimas gracias chao chao